Y mire esto, un estudiante de la Bahía de Tampa inventó un dispositivo para la seguridad de las mujeres. Se trata del Over the Shoulder, una especie de cámara que pueden usar personas que trotan o hacen ejercicio al aire libre. Al tenerlo en su espalda, podría identificar si alguien se acerca demasiado. La inventora decía que el sensor tiene unas luces y que mientras más se acerca a alguien, más brillante será la luz. Además, el dispositivo tiene Bluetooth para conectarlo al celular. Para llevarlo al mercado necesita aproximadamente 100 mil dólares.